La broma sale cara como un beat héroe, madera del héroe y merlino al hijo de cowboy Quieren Roll Royce como está el gasoil, invierten en bitcoins pero en un beat les doy Posturean drill, gome mi kinder joy, assassin de la police, black and peace negro Con Isasi por Madrid, más positivo que un antígeno, pa' que no tenga fin, rap antiescímero Imprime tu atención al del micrófono que está sonando un clásico, blanquitos en el fútbol San Blasbic, Álvaro Mitana no puede pesar, un corazón de plástico que arrastra los desechos de lo que le van tirando Tengo mucho menos, casi más ganas que ayer, tengo más ojeras que en la foto en mi carne Me convierto en otro tipo si me pone el type Javier, tu rapero favorito si pasa más de las diez Se acabará el Game Pass, not today, hasta que salga en la tele como discurso del rey Hoy por hoy no soy todo lo que me gustaría ser, a ti te falta para ser un Odinoy Otros checkpoints para mi team, Mon Amour tendría que estar en París, pero sigo aquí Tengo un sueño como Luther King, pero me falta mi Queen y yo así no lo puedo cumplir Yo soy hermanito que hace tiempo que no nos vemos, que para todos de igual forma se acabó el recreo Yo salí de clase sabiendo que lo aprovecho, tu mejor toma apuntes que yo mientras escucho No se ha quedado claro a todos, eres quien mejor viste, el que más gana hay de las fotos Es el más oriente y el que más se siente, solo funde la cuenta corriente, sin tener en cuenta la de ahorro Por eso tengo menos, casi más ganas que ayer, tengo más ojeras que en la foto en mi carne Me convierto en otro tipo si me pone el type Javier, tu rapero favorito si pasa más de las diez Se acaba el Algame, but not today, hasta que salga en la tele como discurso del rey Hoy por hoy no soy todo lo que me gustaría ser, a ti te falta para ser un Odinoy Un Odinoy Un Odinoy Nos ha quedado claro a todos, eres quien mejor viste, el que más gana hay en las fotos Es el más oriente y el que más se siente, solo funde la cuenta corriente, sin tener en cuenta la de ahorro Por eso tengo menos, casi más ganas que ayer, tengo más ojeras que en la foto en mi carne Me convierto en otro tipo si me pone el type Javier, tu rapero favorito si pasa más de las diez Se acabará el Game, but not today, hasta que salga en la tele como discurso del rey Hoy por hoy no soy todo lo que me gustaría ser, a ti te falta para ser un Odinoy